Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Marco y en este momento quiero compartir un cover más con ustedes. Este cover se llama El Toque de Tu Gloria de Isabel Valdés. Espero que les guste. He aprendido a llamar Tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia Ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de Ti. Porque lo estoy viviendo en mí, ante el toque de Tu gloria. No me puedo resistir. Tengo que llorar en Tu presencia. Tengo que postrarme y adorar. Tengo que declarar Que no he sentido nada igual. He aprendido a llamar Tu atención. Con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia Ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de Ti. Ahora entiendo lo que decían de Ti. Porque lo estoy viviendo en mí, ante el toque de Tu gloria. No me puedo resistir. No me puedo resistir. Tengo que llorar en Tu presencia. Tengo que iré a mi gloria. Tengo que apostarme y adorar. Tengo que declarar. que no he sentido nada igual, tengo que elevar mi canto, cuando siento el fuego santo, tengo que darte la gloria, cuando tu poder me toca, tengo que decirle al mundo, que no existe nadie como tu, hasta el toque de tu gloria, no me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia, tengo que postrarme y adorar, tengo que declarar, que no he sentido nada igual, ante el toque de tu gloria, no me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia, tengo que postrarme y adorar, tengo que declarar, que no he sentido nada igual, bueno, espero que les haya gustado y que sea de bendición a sus vidas, no olviden compartirlo en sus redes sociales, no olviden suscribirse al canal y no olviden comentarlo, y por ahí dadle un like si les gusta, dejen sus comentarios por ahí, y bueno, creo que eso es todo por hoy, bueno, que Dios les bendiga, chao.